Porque me gustaría seguir comprando semillas, pero sin dinero pues poco podemos hacer, así que bueno, vamos a la mina. Bienvenidos a Stardew Valley y bueno, vamos a comenzar el día. Buena noticia, es que está lloviendo, no tenemos mucho dinero. Vamos a sacar esto, no tenemos mucho dinero, así que vamos a la mina a ver qué tal nos va, a ver si podemos llegar al 5. A ver si llegamos al 5 o morimos en el intento. Como no tengo dinero para comprar, pues porque me gustaría seguir comprando semillas, pero sin dinero pues poco podemos hacer, así que bueno, vamos a la mina. A ver qué tal se nos da. Está difícil porque a veces la salida no se consigue fácil y otras veces se consigue súper fácil. A ver, aquí fue fácil, entonces vámonos. Ok. y bueno el sistema de pelea como verán no es muy complicado vamos a darle a este que vamos a bajar un poco porque vamos a tratar de buscar algo más o menos ahí tenemos la salida vámonos mi meta es llegar al quinto nivel ok perfecto aquí ya aparecen minerales perfecto bien excelente y ya tenemos problemas de inventario bueno ahí se quedará quiero llegar al quiero llegar al ahí está entonces me llevo este y me llevo este creo que era el 5 no si más fácil ok estamos en el 4 aquí la cosa se va a complicar bien vamos a ver vamos a ver si podemos conseguir la salida ahí está listo y ahora hay que alcanzar el nivel 40 pero eso sí ya será con con tiempo vamos a ver si aquí no hay ningún mineral antes de irnos no parece que no lo que sí estoy viendo es que aquí hay piedra y eso sí la quiero aprovechar porque después va a hacer falta bien bien eso sí me interesa bien eso sí me interesa ok no hay nada acá bien y no puedo utilizar esto sí perfecto bien eso sí sigue lloviendo así que lo damos por bueno vámonos por acá con la piedra deberíamos construir un horno no deberíamos deberíamos pero no sé todavía no me da la opción me imagino que se desbloqueará llegado su su momento y el cangrejo este me imagino que se podrá hacer como comida también llegado su su punto porque el problema es eso que empezamos con muchas cosas bloqueadas no es el de arriba pero no creo que tengamos nada para él no no quiero darle nada coño que no puedo hablar con él sí no tenemos nada qué bien habla de que su mamá que con el ruido de la lluvia puede tocar la guitarra más fuerte sin que su mamá se moleste dice que las gotas son fuertes en el techo de metal de su trailer ah ok pero yo quiero pasar si no es mucha molestia entonces tengo que venir por aquí arriba porque los señores no se quieren apartar creo que esa mata se puede recoger ¿verdad? sí ah verdad que tengo el dichoso inventario full que tenemos que a ver vamos a verlo aquí ah otra cosa otro quest ¿dónde es que está la quest? bueno no me deja ok un hongo ajá sí acepto aunque al final a lo mejor ni la ni la termine haciendo pero bueno vale o dos mil nada nada barato dejémoslo ahí vamos a ver acá bien eh piedra esto 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 y esto entonces quiero esto esto y esto para ver que puedo hacer ok puedo hacer tablilla gravel patch no me sirve para nada o sea que el campfire sería una de las cosas que pudiera hacer vamos a ponerlo ahí que creo que no estorbará ¿verdad? o sí podemos un poco loco ¿no? que eso funcione en lluvia pero bueno y sí guardar todo hay que guardar todo porque después siempre termina haciendo falta vamos a dormir bien ajá bueno ni mucho ni ni poco hay una carta ¿y este quién es? ajá buenos días ajá estuviste rompiendo y abriendo unas rocas ah él es el de la cosa ah ok necesitas un horno si quieres sacar más ventaja lo que yo dije tiene tiene unas blue plin extras ajá para darme eh ya sabemos cómo hacerlo a ver eso es lo que yo quería ok ajá es mel ajá 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 ok sí porque para a ver ok cuando derritas alguna o sea cuando conviertas a barras el bron no copper copper no me coño no me sale la traducción bueno una de las barras esas ajá ven a verme para actualizar tus herramientas cobre eso es y tómalo con calma bien ok aquí ajá ajá en pierre tienes la actualización del backpack y con porque no se quita ajá ok si estás explorando la nueva mina ajá ajá tenemos que acabar con 10 slimes para que nos suban de nivel ok entonces sacamos la piedra vamos al coso y me falta 20 de copper ore uff su madre bastante que necesito bueno vamos a dejarlo ahí hasta que hasta que podamos bien ok vamos a regar los que quedaron con paciencita y voy a ver no no me está parpadeando si ok matar los slimes y craftear un furnace y estos quieren un red moh run ese va a vencer va a vencer esa quest porque no sé dónde sacar un un coso de esos bueno por cierto seguimos a la espera del parche que todavía no ha salido supuestamente el el español está entre los entre los idiomas que va a salir en el parche pero hasta los momentos no ha salido nada veremos cuando lo saquen a ver qué tal está pero definitivamente este juego es una joyita ok vamos a ver las quests ok ok rat problem ok si eso ya lo sabemos ok nadie más quiere nada o si rising the animal ajá a la playa ok para recibir algo y conocer todas las personas bueno no es algo que a mí me me desagrade mucho pero tampoco es algo que me agrade ya vamos ahora a donde está a tomar madera vamos a hacer otro cofre y vamos a poner el cofre por aquí sí vamos a abrirlo y vamos a poner no dos y una de esas por si acaso no las piden en algún momento las tenemos bien y guardamos eso hay que ir guardando frutas también eso es un punto muy importante vamos a comprar lo que tenemos de semillas o no sé no 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 vamos a dormir a ver cuánto dinero nos da ya vamos a dormir a ver cuánto dinero nos da ok hola ajá mira el gato y qué quieres que haga con el gato ok lo encontré a la afuera de la granja es un pobrecito tal ah bueno me imagino que ahora me lo quedo ¿verdad? sí bueno supongo yes y el gato vamos a buscarle un nombre al azar reti yaka prani lito grusi frocho vamos a dejarle ese frocho ok ok y dónde se ubica ok vamos a ver creo que está por aquí ¿no? ah ahí está bueno está el agua está el lugar porque el gato no está bien ah estás aquí eso toma agua vamos sí oh alcancé el nivel de 2 de 1 más 1 de agua en la eficiencia del joven ahora tengo puedo grastear ¿cómo se llama esto? muros la máquina de mayonesa y los sprinkles eso sí va a estar interesante aunque creo que estos primeros son muy pobres muy pero muy pobres pero sirven para pensar en automatizar la granja vamos a ver el coso ok perdió el hacha bien podríamos irla a buscar por ahí no no riegues no riegues coño vamos a recoger todo esto bien nos queda eso es solo vamos a depositar eso ahí y el hacha sí bien tenemos esto más o menos despejado verdad sí vamos a ver los regadores que requieren copper y iron muy lejos todavía de mí pero ese sería el el asunto tener regadores para automatizar el proceso vamos a comprar semillas porque tenemos que seguir produciendo lamentablemente no no estamos muy bien todavía entonces vamos a seguir produciendo otra quest hombre la gente sí hay ni ni idea que es eso que no me digas que no abrió no bueno vamos a hacer una cosa vamos a regresarnos para la casa vamos a regar porque la que quedó sí hay que regarla eso sí tenemos que hacerlo porque si no no terminan de crecer ahí perfecto llenamos la cosa y vamos a dormir para salvar el juego ok más ok ahora podemos esto el speed grow y un desayuno ok perfecto perfecto y está lloviendo mucho mejor bueno nada no voy a recoger nada por eso lo dejamos para el próximo episodio igual que tampoco voy a leer en teoría tenemos para la para el backpack así que creo que lo voy a comprar porque lo estoy necesitando tengo muy poco espacio para ir a la mina así que nada señores nos vemos en el próximo capítulo si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad chau